1. Profundo, de muy profundo, y encuentre el origen de este aprendizaje. Lo primero que llegue, ahí está bien. Cuéntame, Mario, ¿qué está sucediendo? Ahí pareciera que es de día o de noche. ¿De día? Es de día. ¿Y ahí estás adulta o niña? Como de 10 años. Como de 10 años. ¿Y estás en la calle o en un lugar cerrado? Es abierto. Es abierto, bien. ¿Y en tus piecitos llevas algo? Sí, unos zapatos blancos de charol. Bien. Bien. ¿Hay alguna emoción ahí? A los 10 años con esos zapatitos blancos. Ganas de llorar. ¿Qué sientes ahí? Tristeza. Tristeza. Bien. Revisa por qué. ¿De dónde viene esa tristeza? ¿Qué la genera? Estoy sentada. Estoy sentada. Ajá. Esperando. ¿Y qué esperas ahí? Que vengan por mí. ¿Y no vienen por ti? No veo a nadie. ¿Y dónde estás esperando? Como en una banqueta. En una banqueta. Y solo veo mis pies. Ajá. ¿Y esa niña está como triste? Por ratos. Ajá. Y ahorita nada más está viendo sus zapatos. Bien. Y está tranquila. Ajá. Pero está sola. Está sola. ¿Y quién esperas que vaya por ti? Mi mamá. Mi mamá. Sube un poquito y dime, ¿cómo es la ropa que llevas ahí? Sí. Es un vestido. Blanco como de olanes. Ajá. Tiene unas calcetas blancas. Ajá. En otra. Eso es fácil de terminarlo. En otra. Es otra vida. Ajá. Dime, ¿qué año sientes que es ahí, María? Mil ochocientos sesenta y nueve. Mil ochocientos sesenta y nueve. Bien. Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? Margarita. Ajá. Margarita, ¿y ahora que mamá no llega, tú estás tranquila? Ahorita sí. Estoy jugando con mis zapatos. Ajá. ¿Eres rica o pobre? Rica. Ajá. ¿Tienes más hermanos? ¿Tienes más hermanos? Siento como uno. Siento uno. Bien. Sí. ¿Y ahí estás esperando sola? Sí. ¿A lo lejos no hay nadie? Solo veo gente que pasa. ¿Y cómo es la ropa de esa gente que pasa? ¿Tiene alguna cosa en particular? Ajá. Traen vestidos largos. Traen vestidos largos. Un listón en la cintura. Ajá. ¿En la cabeza llevan algo? No. No. Bien. Y hay hombres también. Es una calle. Es una calle. Sí. Y pasa mucha gente. Muy bien. Pero nadie me ve. Como si no estuviera. Como si no estuviera. Margarita ve muy despacio hacia atrás. En el tiempo. Muy despacio, lentamente. Revisa qué sucedió. Muy despacio. Y cuéntame. Y cuéntame. Revisa por qué nadie te ve. Como si no estuvieras. Ve hacia atrás. Y busca algún hecho, algún momento. Algo que nos dé esa información. Mi mamá me jala del brazo. Mi mamá me jala del brazo. Como si me estuviera regañando. Ajá. ¿Y cuántos años tienes? Seis. Tengo seis años. Ajá. Mamá me jala del brazo como regañando. Ajá. Y me toma con fuerza y me saca a la calle. Y me saca a la calle. ¿Te estás sacando de la casa? Sí. Ajá. Date permiso de llorar todo lo que quieras. Eso es bueno porque sana. No. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Es de noche o de día? De día. Ajá. No hay nadie que diga nada, que te defienda, que te ayude. No. ¿Papá dónde está? No sé. Ok. ¿Ahora qué te ha sacado? ¿Qué sucede? Me entretengo con una flor que está en la esquina de la casa. ¿Una flor? Sí. Es una rosa. Ok. ¿Tu casa es grande? Sí, es grande. Ajá. Es grande. Está bonita. Está bonita, miren. Busca si sucedió algo allí. Algo más que estamos pasando por alto. No. 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 Como que no me quería, mi mamá. No me quiere, mi mamá. Mire los ojos de esa mamá. Y dime si están presentes en la vida actual de Mari. ¿Dónde está mi papá? ¿Son los ojos de papá? Sí Bien Marí, ¿en la actualidad llevas una mala relación con papá? No, pero casi no le hablo Pero casi no le hablo Bien, ahora ya sabes por qué Sí Suerte Me he probado mucho Bien Y eres cariñoso conmigo Ahora ya sabes la razón Sí Bien Ahora sigue buscando Más información ¿Por qué cuando estás en la calle nadie te ve? Revisa Puedes flotar sobre esa imagen para que sea más fácil Y desde allá arriba se percibe mejor todo Y cuéntame qué sucede Cuando la gente se acerca Yo soy muy grosera con ellos ¿Cuándo la gente se acerca a tu qué? Para preguntarme ¿Qué tengo? Yo soy muy grosera con ellos Yo soy muy grosera con ellos ¿Cómo que ya saben que eso es normal en mi casa? Ok, eso es normal En sacarme Ok ¿La gente sabe que te tratan mal? Sí Ok Pero yo no me dejo ayudar Y yo no me dejo ayudar Bien Ahora vamos a adelantarnos un poco En esa vida de Margarita Uno Vamos a adelantarnos Y busquemos algún momento importante Dos Tres Estas Tengo 30 años Tengo 30 años Soy una mujer amargada Soy una mujer amargada Mi rostro es duro Mi rostro es duro ¿Te casaste Margarita? ¿Te enamoraste? No ¿Qué pasó con mamá? Se fue ¿Y cómo así? Se fue ¿Y tu hermano? No sé ¿Y qué más me puedes platicar de Margarita a los 30 años? ¿Dijiste 30? Sí ¿Por qué se amargó? Porque no se sintió querida por mamá ¿Por qué no se sintió querida por mamá? Ahora adelántate un poco más Y busquemos otro momento importante Vivo con mi hermano Vivo con mi hermano Y con sus hijos Yo los cuido ¿Y a qué te dedicas ahí Margarita? A cuidarlos ¿Los sobrinos? Sí Bien Los educo ¿Te gusta hacer eso? ¿O no? No ¿Lo haces más a fuerzas? Sí ¿Alguien te obliga a hacerlo? Me siento con el compromiso con mi hermano porque estoy en su casa Ok Me siento enojada Me siento enojada Me siento enojada Pero me gusta verlos ¿Te gusta verlos? ¿Por qué? Porque ríen Porque ríen Sí Me recuerda Me recuerda a mí De mí Me recuerda a mí de niñas Sí Son muy sonrientes Son muy sonrientes Sí Ahora adelántate un poco en esa vida de Margarita Y vamos a buscar Otro momento importante Lo estás haciendo Tengo 83 años ¿83? Sí Estás muy viejita, ¿cierto? Sí Estoy como en un sillón Y me estoy meciendo ¿Y dónde vives ahora? En una casa ¿Solita? ¿O con alguien más? Siento que hay alguien más Pero yo ya no siento a mi hermano Ya no siento a mi hermano Pero me siento contenta ¿Me siento contenta? Sí ¿Y por qué estás contenta? Porque estoy jugando Estoy meciendo con una silla Y me veo muy bonita ¿Tú eres bonita? Una viejita bonita Sí Sí ¿Y por qué estás tan contenta? Cuéntame Porque sonrío ¿Y esa persona que sientes que está ahí ¿Quién es? Es como Lo siento a mi izquierda Lo siento a mi izquierda Es muy alta Es un ángel Es un ángel Está muy grande Está a mi izquierda Y me está viendo Ahí de viejita Sí ¿Y por eso estás feliz? Sí Bien ¿Y por qué ese ángel está ahí? Te está acompañando Te está acompañando Sí Y siento mucha paz Y siento mucha paz Margarita, ¿te casaste? ¿Tuviste hijo? No Ahora vea el momento En que muere tu cuerpo Margarita Ve hasta allá Muero ahí Ahora que está el ángel contigo Sí ¿Mueres de qué? De viejita ¿No estás enferma? No Solo viejita Una viejita bonita Sí Cansada Me lleva ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo? Sí ¿Vas sola? Con él ¿Te lleva el ángel? Sí ¿Y cómo te lleva? Me guía Me guía Ajá Ahora que has dejado ese cuerpo ¿Eres joven? ¿O estás de la misma edad? Canto y espíritu Ajá Ajá ¿O qué floto? Floto Floto Muy bien ¿Y ya estás en la luz? Voy en camino ¿Se siente bien? Dirigirse a la luz Sí ¿Qué se siente ahí? Cuéntame Paz Mucha paz Alegría Ajá Mira qué bonito Sí Disfruta eso ¿Se siente bien? ¿Verdad que sí? Amor ¿Se siente amor? Sí Ajá Hay mucha luz ¿Cómo? Hay mucha luz Mucha luz Sí Hay muchos árboles Como que floto entre los árboles Muchos árboles ¿Te gusta estar ahí? Mucho Mucha paz Ahora que terminas de llegar a la luz ¿Me dices por qué le quiero pedir un favor a Margarita? Sí Para Mari Ya está Si el universo lo permite Margarita Revisa esa vida y dime ¿Qué fuiste aprendida ahí? Compasión Compasión Amor 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 Y alegría ¿Alegría? Sí Ajá ¿Aprendiste o te faltó? ¿Aprendiste o te faltó? Aprendí al final Y desde esa dimensión de los donde te encuentras Margarita Dime qué mensaje le quieres dar a María que es tu misma esencia pero en esta vida Que no se adora con ella Que no se adora con ella Ella misma se asfixia Que fluya Que confía Que fluya Que confía Y que se ame Se critica mucho Es muy dura con ella Debe ser flexible Debe ser flexible Y debe confiar Debe confiar Mari Revisa Qué característica de esa vida de Margarita Está afectando la actual Revisa de allá La dureza La dureza Soy muy dura Conmigo La dureza de Margarita Sí Revisa qué otra cosa es de Margarita que esté afectando El enojo Ahora que has identificado De dónde viene la dureza Y el enojo Pídele por favor a Margarita Que solicite autorización a la luz para retirar eso que es de ella Que te lleves tu dureza y tu enojo ¿Han autorizado? Sí Excelente ¿Han autorizado? 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 Entrega todo eso que no es tuyo Que se lo lleve Para que lo pueda transformar en algo lindo Me está bañando de mucha luz Mira que bonito Cuando hace eso te genera alguna sensación en el cuerpo Si Que se siente María Muchos piquetitos Como si fueran toquecitos Como pequeñas descargas eléctricas Así Y es en todo el cuerpo En todo Desde los pies hasta mi cabeza Ok, excelente Siento bien Disfruta eso Entre más lo disfrutes Le estás enseñando al cerebro Cómo generar esa calma Esa paz Esa tranquilidad que tanto necesita María Bien Disfruta eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya termino Ya está Ya está Ya Maravilloso Entonces ahora sí le damos las gracias Gracias Ahora María Busca el origen De no tener hijos De no tener pareja Busca el aprendizaje de esta vida Si el universo lo permite así será Solamente fluye Y pidele a Margarita Si nos puede ayudar con eso Que te lleve ahí ¿Por qué este aprendizaje? ¿Por qué este aprendizaje? Gracias por ver el video Fue una elección Fue una elección ¿Ya estás ahí, Mary? Sí Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Como que estoy en un lugar No veo nada Como un vacío Un lugar como vacío Y hay muchas Almas Hay muchas almas Alrededor mío Yo lo elegí ¿Para qué eliges este aprendizaje? Para sanarme ¿Cómo haces el jevis? Para aprender a amar Incondicional A otro ser humano Que no fuera mío Para aprender a amar Incondicionalmente A otro ser humano Que no sea mío María, ahora que ya tienes la respuesta ¿Estás en paz? ¿Estás tranquila? Estoy feliz Mira qué bonito Siéntete bien feliz Me dice Me dice Me dice Que es otro nivel de amor Es otro nivel de amor Mira qué bonito Te sientes feliz por eso Sí Que es amor Pero es un amor Mucho más luz ¿Te sientes feliz por eso? Sí ¿Significa entonces Que dejarás la tristeza Por no tener tu familia propia? Sí Ahora que ya sabes ¿Cierto? Sí ¿Te sientes bendecida entonces? Sí Y me muestran Dos niños Como de siete y ocho años ¿Para qué te los muestran? Porque van a Me los voy a encontrar En esta vida Los voy a encontrar Sí Maravilloso Mira qué bonito ¿Estás feliz? Mucho Se parecen a los niños De mi hermano Vale Y suelta eso Y pon en tu corazón La paz La tranquilidad Porque ahora ya sabes Sí ¿Cierto? Sí Ahora ya sabes Por qué debía de ser así Ahora que ya sabes La razón De no tener pareja De no tener hijos propios ¿Estás tranquila en tu corazón? Sí Sí Pon mucho amor ahí entonces Porque es verdad Es nivel Es otro nivel de amor Un condicional ¿Cierto? Sí Maravilloso Maravilloso Te dicen algo más Que están cerca Están cerca Están cerca Para entender un poco más ¿Me quieres decir A qué se están refiriendo Marí? Son los niños El hermano de Margarita Ellos los voy a encontrar Aquí Aquí en este plano Sí Y falta poco Excelente Yo tengo que estar lista Para cuando nos encontremos ¿Qué significa estar lista? ¿Lo entiendes? Debo de amarme a mí primero ¿Quieres repetir esas palabras Tan más bonitas? Debo de amarme a mí primero Más que claro ¿Verdad que sí? Claro Debo de aceptarme Y debo de amarme a mí primero Ellos ya me están esperando Aquí ¿Te están refiriendo A una adopción, Marí? Sí Mira qué bonito Sí Bien Entonces para estar lista Primero debes de amarte Sí, a mí ¿Quieres preguntarle ¿Y eso cómo se hace? Me dicen que Debo de quitarme los juicios La dureza conmigo La dureza conmigo Criticar mis errores Ser menos crítica contigo Sí Alimentarme Me dicen que ¿Cómo van a llegar Si no sé alimentarme a mí primero? Mira qué sabias palabras O sea que también tienes que cuidar esa parte Sí De estar bien nutrida Para que sepas alimentar Sí Significa entonces que te Harás el compromiso De cuidar tu alimentación Tu salud Sí Y eso se va a reflejar en el peso Y en todo lo demás Sí Entonces comprometete con tu corazón Con nadie más no es necesario Sí Con tu corazón es suficiente Sí ¿Estás feliz, Marí? Mucho Bien, excelente Buen trabajo Y ahora con ese amor Que te envuelve Que te embarca Que te abraza Que te acaricia Tráelo contigo Tráelo de regreso Llénate de él Llénate de él Llénate de ese bienestar Ahora ya estás tranquila y contenta Sí Ahora ya conoces ese propósito Sí Maravilloso, ¿cierto? Sí Entonces con esa alegría en tu corazón Ahora sí prepárate Porque vamos a regresar Pero antes ¿Tú quisieras perdonar a ese novio? Que se fue Sin decir adiós ni siquiera Ya lo perdoné ¿Lo quieres volver a hacer otra vez? Sí Bien, entonces Otra vez Porque el pasado pasado está Y lo que pasó hace 20 años Pues ya tiene mucho rato Sí ¿Cierto? Sí Ahora vamos a poner cosas más bonitas Y más interesantes en esta actualidad ¿Cierto? Sí Eso, muy bien Ahora pone ese amor ahí Envuélvete en el cobíjate Cúbrete Y yo voy a empezar a contar Del 1 al 5 Con cada número Irás regresando poco a poco A la hora Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Bien feliz Bien feliz Bien contenta Sabiendo Que las respuestas que las respuestas están ahí Sabiendo y teniendo en cuenta tus compromisos contigo misma Con tu salud Con tu bienestar Con tu alegría Con tu autoaprecio Estamos regresando Estamos regresando Y te sientes muy feliz Te damos gracias a los maestros A tus guías Que nos mostraron Que nos enseñaron Que nos dieron Y poco a poco Empezamos a regresar A la aquí A la ahora A este lugar Donde nos encontramos Dueña de tu mente Y dueña De tu cuerpo Poco a poco Sintiendo ese amor Esa alegría En tu corazón Esa tranquilidad Esa paz Seguimos regresando 1 2 Bien tranquila Bien feliz Contenta Seguimos regresando Te sientes muy dichosa Estamos regresando 4 Alineas tus chakras Ya sabes como hacerlo Balancea Armoniza Balancea Armoniza Alinea A la altura De los genitales También Con luz Armoniza Y siente Esa fuerza Interior En ti Esa tranquilidad Esa alegría Siéntela Seguimos regresando 4 Estamos regresando 5 Despierta Gracias Gracias Y usted ¿Por qué anda de chillona? ¿Por qué anda de chillona? Dígame ¿Cómo te sientes madre? Muy bien Muchas gracias ¿Te sientes feliz? Mucho Por eso estás llorando Pero de felicidad ¿Verdad que sí? Sí Está bien llorar De felicidad Es que esos niños Ya los he soñado Pero yo no sabía Que eran Bueno ¿Quiénes eran? Pero ahora sí Ya sabes Sí Pero acuérdate Primero Tienes que querer a ti Sí Tienes que ser responsable Con eso Sí Y responsable Con tu alimentación Porque tú tienes Que estar completa Al cien Sí Si no entonces ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué van a ser Con dos chiquitos ahí? ¿O cuántos eran dos? Eran dos No, dos ¿Qué dices? Dos Entonces ya estás lista Para iniciar Una nueva etapa Sí Más disciplina Y menos autocrítica No se necesita eso Nosotros somos Los países más severos De nosotros No es necesario Sí es bueno Ser disciplinado Sí es bueno Ser comprometido Pero de eso Estarnos autocriticando Continuamente Sí, claro Eso daña Nuestra autoestima Sí Y siento mi cuerpo Así como Me lo dejaron Bien energizado ¿Sí? Sí, siento así como Muchos Este Descargas Ajá Bueno, cuando se hace el reiki Se siente aquí El jiriki Ajá Así lo siento Pero en todo el cuerpo ¿Qué tal es? No, sí Rejuvenecida Lista Sí Listísima Oye Marita ¿Quisieras que compartiéramos Tu experiencia Que otras personas Pudieran aprender A través de verla? Sí, claro que sí Le darías alguna recomendación Le darías alguna No sé Algún tipo Alguna cosa Un mensaje Pues que se Permita vivir la experiencia Realmente A veces sí Nuestros guías Nos mandan las señales En los sueños Pero necesitamos El apoyo Para entender Y profundizar Esos mensajes Porque esa viejita También que vi Yo también me he soñado así Pero Pero me soñé así Pero me soñé Con dos personas adultas Ok Entonces Sí nos escuchan Y sí nos dan las respuestas Pero no sabemos interpretar Entonces Por eso lo recomiendo Ah Ya se me quedó emocionada La Mari Qué bonito Estás contenta Sí Muchas Sí ¿Te puedo dar un abrazo? Claro Estamos a 25 de marzo De 2017 En la ciudad de En la ciudad de Guadalajara Gracias